El arma nueva que está en el bundle, ¿saben si es buena? Tabe wey, ya digo que si va a ser buena wey Pero es de Cold War, es el pedo Ajá Es de comprarme a ser imbécil de Attack on Titan El Attack on Titan tiene buenas armas wey, es el Carg y la Carabiner Están chidillas wey Es la skin, ¿verdad? No, ¿verdad? El monillo no me gusta wey, pero las armas... ¿Por quién? Pues este auto trae esa nueva y la PPSH y otra Si Ya no sé qué hacer Tan te concedido Me haga contacto Si No Si No El Depresa No No Si No ки ¡Suscríbete al que puedas, estará entrando en el campo en un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Fiches sonorrible! Marquen ¿Quién marca? ¿Quién marca? ¡Ah! Pues va a hacer en... ¿Cómo se llama? Fiesta Americana, güey. ¡Uh! ¿Dónde quieren? ¿Puedo hacerlo tranquilo o qué? ¡Sí! ¡Suscríbete al contrato! ¡Vamos! ¡Suscríbete al contrato! ¡Suscríbete al contrato! ¡Sí! ¡Ve a ver esa red! Y me tiré tarde Creo que aquí ya no es a los 700, güey. Siento que es más cerca, güey. ¿Qué sabes qué, güey? Sí depende de la altura, güey. ¡Ven a lo de enero! ¡Huevo! ¡Me arriesgué con eso, güey! ¡Ah! ¡Qué chidiota! ¡No eres diablos, güey! ¿Quién me está viendo? ¡Ah, no! Nada más veo en la cámara. ¿Folkin está hablando? ¿No lo escucho? ¡No! ¡Ah! ¡Bájate a la lupa! ¡Hola! Todo el equipo que llegaron a la lupa. ¡Vale a la lupa! ¡Vale a la lupa este güey! ¡Ah! ¡Pobre diablo, güey! Tengo uno. Tengo un vato que ya lleva la lupa, güey. Ya se la llevó, güey. No maté. Se la llevó, pero... Su compa cayó ahí donde tú estás, pollo. Sí, güey. Estaba yo sin placas el cabrón. Mateo al que agarró la lupa. ¿Tú ojito? Nada más por aquí. ¿Por si tengo otro? Ah, no. Pues agarra esa madre, güey. Voy por ahí a ellos. No. 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 Carga, yo también ¿Esto, güey? ¿Contiendo gente? Trae gente aquí arriba, en verde Ya lo vi Por mi, güey Yo si me matas a fuego, esta muy loco Tu casi me matas Por aquí anda el vato, por aquí tenemos un vato ¿Quieres armas? Aquí viene su compi Move ¿Te escucha aquí conmigo? Ayuda, ataque Fui Ahí está ¿Se ve? ¿Se ve? Su compa estaba en 312, güey Atrás, 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 se lo vieron ¡Adiós, güey! ¡Cabrón! ¡Pinches helicópteros mamones! ¡Adiós! Ya tengo gente, güey ¿Marca? Ya viene el gas, paso por ustedes, paso por ustedes, ya viene el gas Marca, mora de agua Ya viene el gas, paso por ustedes Hola, cuatro, marco Paso aquí a la rampa, güey Este helicóptero ya está un pedo, güey Este helicóptero ya está un pedo, güey Me pidieron ahí a uno, güey Yo nosotros no teníamos miedo Aquí cerca anda uno, eh Tú, güey, estás en coche, ¿no? Es el helicóptero con la torreta, güey ¡Ah, no! No, no! ¡Ah, no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Ah, he caído en la montaña! ¡No! No tengo como para subirlo, puedo subirlo ¡Precision! ¡Tú, tú, tú! ¿Nos soldamos? ¿Nos soldamos? Ahí tienen un globo, ahí tienen un globo, ahí tienen un globo Van a volar Vámonos a esta jeepeta, bro 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 Quebrado, quebrado Viene el carro, viene el carro ¿Pasa por ustedes? Que cayó uno Taken Se De bath ¿No pero no acuario? ¿Vámonos a esta jeepeta? ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¡Eso cúbido! Quedaste Dada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, para lo dar Podemos comprar apoyo, ¿no? Puedes volar desde ahí y reventar No me guste, eh Fue por mis armas ¿A la izquierda? Ya le estaban disparando a alguien, ¿no? No, 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 no ¿Tienes gente a la izquierda? Seguimos bien lejos, hay que avanzar, ¿no? ¿Tienes que avanzar? ¿No? ¿No? ¿Tienes que avanzar? ¿Tienes que avanzar? ¿Tienes que avanzar? Tango front, a la corte de coesión ¿Tienes que avanzar? Uno ¡Calla el globo! Vamos, por ahí está el vato Quédale Ahí va, ahí va Tiene el globo, eh Puedes revivir a alguien Ya lo mató, Poy Ahí va Vamos, este globo, ¿no? Para rotar ¿Alguien tiene una plaquita para check? No No traigo Hay que comprar aquí hay dinero Aquí hay dinero y está en la tienda, güey No, gracias Ten, 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 ten Hay, güey Y yo me lo puse para ahí ¿En un carro? Viene el camión, viene el camión, viene el camión Ya me voy en el nuestro Bajo con ustedes, güey ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vamos! 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 Ya no llegué ¿De dónde vamos? No voy en el coche, güey No, ustedes ven en esa zona, güey Ahorita les alcanzo No me va a llegar Está dando a la izquierda, eh De ahí, de la carretera del lado izquierdo, güey Eh R Ok Espérame, güey Oh no ¡Vamos! 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 Este, este hip nos da querido, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿tienes flacar? No, bueno Ok, te lo dejo acá Aquí está ahí, gente, güey ¡Vamos! 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 ¿Están hostiados? Bienvenidos al Gulag Si sobrevives, ganas tu libertad ¿Viste cuántas eran en la Kill Camp? Venga aquí y regresas a la batalla Lleguas y tu lucha es terminada ¡Vamos! Si se puede ver en la Kill Camp? ¡Vamos! 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 Te dejo dinero para placas en la tienda Ese wey, ¿dónde está? Pa madre, wey Ya que he visto por tus cosas, Pati Ya No me pongo para placa Ahí te dejé dinero en la cima, wey Ya, ya, ya Pues dale Dile apoyo, ahí está contigo Apoy Tienes un set ¿Qué, wey? ¿Dinero? ¿Qué? ¿Dinero? ¡Echame dinero! Para Dame la placa, dame la placa, wey Por aquí, wey Vamos a seguir rodando, eh ¿Nos encontramos a la hora? Dale Yo voy a cerrar Chiswis No 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 ¿Y qué? Aquí tengo gente Tengo a alguien aquí abajo también conmigo Aquí ahí va las dos Hay un guay abatido Dos muertos ¡Ayúdenle pues! ¡Que poniquilarlo! ¡Ven para acá! ¡Cúrenme, cúrenme, cúrenme! ¡Cúrenme, cúrenme! ¡Tengo que ir! Una ayudita del Shrek Un wey se tiro, es un wey de blanco ¿Quieres ante tu, Paul? Si Ahí está mi marca ¿Alguien trae plaquetas? Si, si, yo traigo Eh, aquí, en verde ¿Cómo voy a sacar estos putos? Ahí va Paul Ahí va Paul ¡Ah! ¿Qué pedo? Ah, dos en el pato verde, güey, un sniper y... Y otro ato, güey Estoy seguro, estoy seguro Voy Aquí hay 15 baros de AR Ahí vamos Fuera I'm still alive Más uno No mames, me subió el cabrón, mami ¿Tienes que te lo has hecho? ¿Se subió? Hey, no lo vi, estaba en una bus este, güey Hijo de... Ya había dos abatidos, eh ¿Por dónde estaba el, güey? ¿Por dónde estaba el, güey? Ya, ya lo maté, por favor Ah, por dónde estaba mi cuerpo, güey Estaba en una bus este, güey Es del mismo equipo ¿Hay otro, hay otro? Salió otro 35 metros hacia... Hacia la tienda, güey Ya lo vi Está arriba, está arriba, está arriba de la casa, güey Les va a peor uno de sus compas, güey, me mato Les va a peor uno de sus compas, güey Va corriendo, va corriendo, va corriendo ¿Adrás? Se aventó, se aventó, se aventó para marcar morada, güey Se aventó para marcar morada, güey Se aventó para marcar morada, se aventó para marcar morada Se pueden revivir Lili y... Porqué nos pueden revivir ¿Quieres gente detrás? ¿Tienes gente detrás? ¿Dónde tiene gente? ¿Dónde tiene gente? ¿Voy a caer a mis armas? ¿Viene el tienda? Estoy en la casa, bueno, hay nadie, güey ¡Viene, viene, viene! Voy a caer a mis armas Hay gente morada, ¿eh? Sí Puta madre, no me digas que ya no están Hay que rotear por derecha o izquierda Por un lado ¿Derecha, no? Derecha Sí Yo con ganas de mea Puta verga, yo no me siento ¿Cuántos quedaban? Tres, ¿no? Según yo, nomás eran dos, güey No, eran tres o menos Un güey que mató pa' aquí Me mató y regreso con ellos Ok Vamos a seguir más derecha, ¿no? Sí Yo creo que aquí podemos agarrar altura, ¿no? No, mentira No, traemos dos, ¿eh? No, déjame No, déjame encontrar una placa para el chuequito Yo traigo, yo traigo Tengo, ten, ten, ten Yo traigo Grab that armor, ¿eh? Ya, con esos tengo Alguien que me dio Ahí dice que es la placa, ¿no? Bueno, me las llevo, ahorita te las veo Si ven una arma para el chueco, me dicen Para que hay gente en ese techo, voy a caer Subir, hay que subir Ahí viene, no voy a poder subir Ahí hay una, Ariana Move it Alguien tosió ¿Me escucharon o no soy yo? No, no, no Porque si lo escuchaste está cerca Yo no escuché a nadie Me marca A 19, güey En... Aquí tengo uno arriba de mí, en verde, güey Dos veintidós, güey, dos veintidós, dos veintidós Dos veintidós Tengo uno arriba de mí, güey Sí Aquí, aquí, aquí Adentro, John ¿Me ayuda? Perros hackers Te van a ir pegándonos al fantasmita, güey Deja caer Tengo que ir pegándonos al fantasmita, güey El gas está justo en tu caja Enemí UAB active No caer 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 ¿Alguien puede dejar una secundaria? Si wey, te dejo una huelgo ¿Es esta? Si wey Hay que subir wey ¿Cuánto tiene la tienda? 20 activos Tenemos buena posición, hay que jugarla safe Tenemos muy buena posición Gente ahí Gente de la torre Gente de la torre Hay una escalera por donde agarramos enfrente de la caja Ya, 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 ya Voy A menos ya no se va a asomar ese puto ¿Está ahí arriba o que? En azul, si Si, en la torre Si, sigue ahí Ok, ok ¿Traes Sniper tú, Paul? No Ah, ok Bueno, es un Sniper, eh Todavía hay Globo, eh Cuidado ¿Claymore está listo? Sí ¿Ahora te has cedido por acá? Bien ¡Claymore está listo! ¿Nos podremos mover a este edificio? ¿De una? ¿A cuál? ¿A la azul? ¿A la azul? ¿No sale nadie en el radar? Cuidado Cuidado en frente Vamos Vamos, hay gente a la derecha, pero allá es verde Ya estoy subiendo acá, eh Sí, yo también Voy a subir ¡Claymore está listo! Yo diría como Aquí tenemos una zona, güey Tampoco hay que complicarnos tanto ¿Me cuida? Voy a hacer pipí Regreso, mataré El contrato falló El tiempo se salió Hay un cabrón acá adelante, eh Camorada 19 a 32 116 116 a 32 metros Ah, está arriba entonces, ¿no? Sí, creo que sí Estos güeyes de la torre tienen una fusión muy perrada Estos güeyes de la torre tienen una fusión muy perrada El puerto ¿Puerta de edificio? Buena Rambo en 181, ¿no? ¿Me notaron? Están pegando el edificio que está allá dentro Perdón Si es una culera ¿Estás napeando el güey? ¿Dónde está? No sé qué hay aquí, güey No sé qué hay aquí, güey Ah, se ven unas armineras, ¿no? Sobre morado me sale un güey Sobre morado me sale un guato ¿A dónde vamos? Yo digo que hacia el edificio no, güey ¿Dónde están esos putos, güey? Van a salir por aquí, por... A la derecha vamos a tener gente también, güey Yo digo que izquierda, güey Vamos aquí con... ¿Quién tenemos zona? ¿Quién está? ¿Están? ¿Están? ¿Están ver a los poderes? ¿Están ver a los poderes? ¿Para ti, don güey? En el techo, en el techo Debil, pero me voy a romper ¿Cúralo? Aquí abajo de nosotros Aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro, adentro Marcado, marcado, por escopeta, cuidado ¡A la madre! ¡Cúralo, cura, cura, cura! ¡Puedes tomarme más tarde! ¡Cúbreme izquierda! ¡Cúbreme izquierda! ¡Cúbreme izquierda! ¡Cúbreme izquierda! ¡El equipo está allá güey! ¡En verde! ¡Hacia verde está el equipo güey! ¡Son tres al menos! ¡Sí sí 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 sí! ¡Están en la torre güey! ¡Están en la torre! ¡Por allá! ¡Aquí estamos bien! ¡Aquí estamos bien! ¡No la juegues de más! ¡Tenemos zona todavía güey! ¡Hay otro equipo que está con ellos güey! ¡En el coche güey! ¿Seguimos teniendo zona? Sí sí ¡Seguimos! ¡Vamos a tirar! ¡Joder! ¡Máscara! ¿Máscara alguien? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Máscara! ¡Aquí güey! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Está chote este pedo! ¡Baje a uno! ¿Está batido? Estoy batido, estoy batido y el clúster ahí está así se juega concentrado así se juega concentrado así se juega así y 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